... ... Asimismo, justamente para nosotros desde el inicio del planteamiento, de hecho, en tu programa, en tu programa televisivo, que de verdad llega y toca a muchas familias en el sector vulnerable, no solo del distrito de Encarnación, sino también distritos cercanos, lejanos, sectores vulnerables que bien decíamos en un principio, esta campaña va a ayudar a paliar las necesidades de esas familias en el niño, en ese niño que tiene la oportunidad, va a tener la oportunidad hoy de ir a asistir a clases con un calzado, muchas veces nosotros no nos imaginamos, no dimensionamos emocionalmente cómo se siente ese niño y hoy con la oportunidad de brindarle este beneficio, este regalito, nosotros queremos también, por parte de todos los funcionarios de la Gobernación, de personas familiares a los funcionarios de la Gobernación que estuvieron acercando sus calzados respectivos, hoy más que nada nosotros también hacer la entrega simbólica y teniendo en consideración el gran trabajo de parte de la Secretaría de la Niñez también, encabezada por la licenciada Elia Bartonchelo. Y bueno, el agradecimiento a todos los que donaron y ojalá que sea de beneficio para muchos niños que, como decía también, va a arredituar en una educación, en una mejor educación y en un mejor futuro. Nuestra generación de ahora es la que justamente nosotros queremos potenciar desde los niños, con todos los programas desde el Gobierno Ejecutivo que tenemos hoy nosotros en planes y proyectos desde el área de educación, asistencia a la niñez, así que va a ser un eje principal para nosotros para que tengan en consideración siempre. Por orden específica del señor Gobernador Cristian Ríos, que trabajemos para poder acompañar esta campaña denominada Punandino, la encaramos dentro de la institución, tal es así que cada funcionario puso su donación, ya sea trayendo los calzados o poniendo en efectivo para poder comprar los calzados que ustedes ya van a ver la calidad. Son nuevos para niñas, niños y adolescentes. Una campaña que nos tocó muchísimo, una campaña encarada desde el corazón, así que todos los funcionarios se pusieron las pilas y trajeron sus donaciones. Eso es lo más importante. Esto está encarado del Gobierno Departamental y el primero que donó fue acá nuestro Gobernador y ya comenzamos también recibiendo las donaciones. Vamos a recibir más donaciones desde afuera que le vamos a estar entregando después, licenciado, porque el lunes o martes van a llegar unas donaciones de zapaterías que van a donar ya calzados a la Gobernación para que podamos otra vez entregarle. Pero estas donaciones son de donaciones de los funcionarios. ¡Gracias!